Que show amigos, bienvenidos a otro nuevo video, en esta ocasión vinimos a Playa Langosta, una de las playas más conocidas aquí en Cancún, ustedes ya la conocen, de hecho tengo un video sobre esta playa aquí arribita por si quieren ir a verlo, el día de hoy no vamos a disfrutar, bueno si vamos a disfrutar un poco de las playas, pero también vamos a hacer una acción social, miren yo traigo aquí una bolsa y lo que vamos a hacer es recoger basura, ¿Por qué? Porque un grupo de amigos se organizaron para estar limpiando las playas continuamente, lo hacen algunos por la mañana, otros por la tarde, los fines de semana, la idea es crear conciencia e invitar a toda la gente a que venga a recoger la basura, así que si tú estás interesado en esto, déjame aquí un mensajito. Ok, si tú estás interesado déjame un mensaje para que te pueda enviar la información de los días que vamos a estar recogiendo basura, ahorita voy a platicar con uno de ellos para que me explique bien que show y pues comencemos a darle. Sirve igual y les muestro si hay un poco de sargazo, pero pues vamos a empezar a recoger la basura porque pues eso está cool, miren aquí hay una basurita y pues la meta será llenar esta bolsita. Pues ya llegamos aquí amigos, aquí hay dos temáticas, hay dos formas de recoger basura, una que es desde tierra como aquí mis buenos amigos van a estar recogiendo la basura desde la arena y también haciéndolo adentro del mar. Para eso, aquí hay una tabla de paddleboard y pues ahorita nos vamos a meter a recoger la basura, creo que eso está muy cool. Aquí están mis amigos que ellos son los que están organizando todo este trip, él es Alexis, él es Daniel y Lorena. Entonces, a ver, cuéntenme un poquito más de este show, cómo es que es la mecánica, si la gente se quiere unir a participar. Mira, la idea nació de prácticamente una pasión que tenemos los tres por el mar, prácticamente nosotros nos gusta nadar y al estar nosotros nadando, haciendo snorkel, metiéndonos en diferentes playas, nos dimos cuenta. Pues ya está rebasando esta parte del problema de la basura, la sociedad, entonces lo que hicimos nosotros es organizar a un grupo de amigos con esta misma pasión que tenemos por el agua, por el mar y por estar snorkeleando y ayudar un poquito, poner nuestro granito de arena a la sociedad, fue que nos empezamos a juntar. Entonces, lo que hacemos es nos reunimos los lunes por las mañanas para empezar de una forma diferente tu semana, los lunes tempranito nos venimos, nos paramos y le pone otra esencia a tu semana, que es lo que nos hemos dado cuenta, te llenas de energía, te llenas de contagia, de esa felicidad de tus amigos para poder apoyar un poquito al medio ambiente. Y por ejemplo, si la gente quiere venir aquí y apoyar, ¿qué es lo que necesitan traer? ¿Qué es las recomendaciones que tú les puedes dar? Bueno, quien quiera puede venir, pueden apoyar desde afuera o desde adentro, para apoyar desde adentro, pues te tiene que gustar bastante nadar, por favor, si vienen, pues estén seguros de que pueden preocuparse por sí mismos en el agua, si no, pues vamos a tener que usar la tabla para traerlos de regreso o algo así, en vez de limpiar, pero bueno, que en general quien se es bienvenido, las olas en esta parte de Cancún no son tan malas, entonces puedes entrar, es indispensable aletas y un equipo de snorkel, porque a veces la corriente es fuerte y ocupas aletas para ganarle un poco, ¿no? Oye, ¿y cuál es la experiencia? Cuéntanos qué se siente estar ahí adentro recogiendo basura, yo creo que es como una bonita experiencia porque estás haciendo como algo mejor para el planeta, ¿no? Pues te encuentras de todo, la verdad es que, pues podría decir que es gratificante, pero realmente es un poquito más triste darte cuenta como hace falta tanta conciencia de todos, de, pues no generar basura, pero también la que generamos como irla recuperando, irnos, hacernos cargo, hacernos responsables de ella, ¿no? Porque encuentras cosas inimaginables. Pues bueno, ya vamos a empezar esta actividad, hoy sí me preparé físicamente, me tomé mucha agua para estar aquí activo y pues a darle, vamos a empezar. Y miren, les voy a platicar la situación ahorita, no hay nada de sargazo en esta playa, casi nunca hay aquí, entonces, pues sí hay mucha gente para que ustedes puedan venir y disfrutar. Ahorita yo ya aquí me puse el equipo y ya estamos caminando a donde nos vamos a dirigir a recoger la basura. Pues miren, ya me puse las aletas, ya me puse esto y ahorita nuestro buen amigo está hasta de aquel lado y pues vamos a empezar a buscar donde haya basura y pues a darle. ¡Listos! 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 Chéquense amigos, aquí en esa botella de plástico estaba un cangrejo y no podía salir, el buen Alexi lo encontró, miren, ahorita ya acabamos de recoger el primer plástico, lo vamos a llevar con nuestro compañero que está justamente de aquel lado, ah miren, pues aquí el buen compañero turista nos va a echar la mano y llevarnos el plástico, no pues qué mal amigos, si vienen aquí por favor no tiremos plásticos ni basura, muchas gracias. Acabamos de encontrar, bueno, el Alexi se encontró una lata de tecate, está buena la tecate pero no está chida tirarla en el agua, ¿verdad? Salud. Salud. Bueno amigos, pues ya acabo de salir de la playa, pues decidí venir a relajarme un ratito aquí, ya está cayendo la noche. Mis amigos de snorkeleando basura están justamente atrás de estos botes, andan buscando basura por ahí, que muchas veces pues la gente viene y antes de salir del bote prefiere tirarlos al mar y eso no está chido, no debemos de hacer eso, debemos de cuidar nuestro planeta. Entonces ellos andan por ahí atrás, voy a ver si puedo alcanzarlos porque si tengo un poco de cansancio. Pues yo nada más en este trayecto encontré esta basura y ya llegamos aquí con mis amigos que están en la tierra recogiendo basura y chéquense nada más lo que encontraron. Yo en el principio del video dije que iba a llenar una bolsita pero vean esto, esto es una señora bolsa y ¿qué fue lo que encontraron más aquí? Hay mucho pet, bolillas, pañales, había bastantes pañales enterrados, taparroscas, botellas de lo de cerveza, de aluminio, vasos para beber, de plástico, bastante. La verdad es que es lamentable la situación, cubiertos también y es muy triste ver que la gente no tenga conciencia de que viene aquí a la playa, viene a disfrutar este lugar en la naturaleza y dejan la basura. Mira, hasta un inflable, o sea, de que ya no funcionó, ya no me sirve, lo dejo ahí y lo tiro. Entonces es triste esta situación y espero que más gente se pueda sumar a esta iniciativa y podamos cambiar lo que pasa en las playas. Y sobre todo hacer conciencia, me acerqué con varias personas que tenían ahí basuras a su alrededor y les dije, por favor, si pueden llevarse su basura al terminar. La gente, sí, sí, y te agradece, ¿no? Entonces eso es bonito porque luego es como, te quedas, ¿no? De, híjole, estoy haciendo esto y llego 300 metros, llevo una hora y llevo una bolsa de basura, o sea, es como nunca voy a acabar, ¿no? Pero poner este granito de arena yo creo que marca totalmente la diferencia, ¿no? Y el que la gente te vea, yo creo que es el mayor acto de conciencia que podemos hacer, ¿no? Y invitarlos también a participar y que no tiren y no dejen su basura. Lamentable la situación, esta bolsa de basura gigante, ya la verdad es que está empezando a caer la noche y pues vamos a esperar a nuestros amigos que andan de aquel lado haciendo snorkel, recogiendo la basura. Yo les voy a ser sinceros, la verdad es que tuve que abortar la misión porque estaba un poco cansado, sí está fuerte, entonces si ustedes vienen acá, quieren apoyarnos, pues vénganse con mucha condición física, con toda la actitud. Vamos a esperar a que vengan ellos y pues a continuar aquí recogiendo un poco de basura y descansar. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo? Sí, qué pedo. Chido, chido. Nos ganó la luz, pero estuvo bueno. Amigos, íbamos a separar la basura, pero ella nos tiene un dato muy importante. ¿Qué pasa con la basura que se encuentra en el mar? La basura que se encuentra en el mar o cerca del mar, para la que recolectas en inquietas de playa, ya no puede ser reciclable, porque una vez que está en contacto con el agua del mar durante X número de días, el salitre, el agua, la corroe tanto que el nivel de pureza disminuye demasiado y entonces ya no es reciclable. Porque ya las plantas de reciclación no te la reciben, aunque la laves, aunque lo que sea ya. Bueno, pues esto es muy triste. Lo recomendable es, de plano, no tirar basura. De toda esta bolsa de basura, dos tercios por lo menos podría haber sido reciclable. Si se hubiera separado conscientemente. En el momento que te acabas tu bolsilla de agua, vienes, la tiras en el bote de basura correspondiente, es reciclable. La lata de cerveza, todas las latas de Tecate son súper reciclables, hasta te pagan si las llevas a centros de reciclaje. Pero una vez que la dejas, a que se corraba con el salitre, ya va a ser bien. Pues entonces vamos a tener que depositarla en el bote de basura y pues dejarla ahí. Es muy triste eso, que ya no se pueda reciclar, pero pues para eso está este video, para que hagamos conciencia y evitemos tirar basura lo menos posible. Pues ahorita andamos buscando un equipo de snorkel, porque la vez pasada me lo prestaron. Entonces, si ustedes quieren participar en esto, pues deben de tener el suyo, ¿no? Entonces, pues ahorita ando buscando uno. No, nunca había madrugado tanto, amigos. Y si había madrugado era porque me había desvelado. Creo que ya lo encontré. Voy a ver cuál me llevo. Listo, amigos, miren. Me voy a llevar este. Vale $219 pesos. Y pues se ve bien. Nada más que creo que aletas no hay. Entonces creo que voy a sufrir un poquito por eso, pero pues voy a ver si me prestan. Pero pues yo les recomiendo llevar para evitar todo eso. Pues hemos llegado, amigos. Este spot se llama Playa Tortugas. Pueden venir en autobús. Se pueden bajar aquí. Y también miren, si llegan temprano, hay mucho estacionamiento. Entonces vamos a caminar hacia allá adentro. Y vamos a buscar donde haya basura. Miren, antes de entrar quiero que vean cómo está el agua, amigos. Bien limpia. No hay nada de sargazo. Y se ve súper transparente, eh. Chéquense. Adiós, nada más en este caminito ya la basura que encontré. En lo poco que he caminado. Y vean cómo está la playa. Está muy limpia, eh. Wow. Voy a caminar un poquito más. Bueno, chéquense. Y aquí adentro estoy metiendo colillas de cigarro. Encontré un bote de basura. Depositamos aquí y listo. Y aquí vemos en el otro lado. Y aquí vemos en el otro lado. Y aquí vemos en el otro lado. a ver chicos estoy grabando ya estás grabando oye porque crees que la basura llega aquí porque viene de la isla y tiene como justo le pusieron como esos contenedores esos costales para que no llegue a la playa del río sé que hace otro bolso más de basura que llevamos entonces tenemos a a listo amigos hemos salido hoy estuvo buena la recolecta de basura recogimos un poco en tierra Y también Recolectamos un poco de basura Dentro del agua Yo ya me salí, mis amigos se quedaron de aquel lado Están allá Porque ellos todavía van a recorrer Toda el área de la playa Pues yo me salí porque dejé mis cosas aquí Enfrente del Hotel Rio Esperemos si sí estén aquí Ok, sí, aquí están No pasó nada, sí estuvo cansado Vamos a caminarle Para el acceso público Y pues ya a finalizar este video Miren amigos Estas copas que dejan aquí Son las que aparecen allá adentro En el mar Entonces por favor no dejen sus copas Si vienen aquí a cualquier hotel No las dejen aquí Yo sé que hay personal que se encarga De limpiar las playas pero muchas veces Algunas pues No llegan a donde deben de llegar A la basura y se van al mar Chéquense, esto fue la basura Que se recolectó el día de hoy Otra copa de vino Otra copa más Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden que es bien importante Compartirlo Darle like Y suscribirse Si quieren más información Sobre estas brigadas Aquí abajito va a estar en Instagram Para que vayan y pregunten Si no yo voy a estar subiendo En mi Instagram Las stories de cuando Hagamos brigadas Por eso es importante Que me sigan en Instagram Nos vemos para la próxima Y adiós